Hola amigos del canal Animal Lovers, el día de hoy veremos el Basenji. Es un perro originario de la República Democrática del Congo. El Basenji es un perro muy apreciado por su capacidad de rastreo, agilidad y el ser un buen cazador. Convivió con los faraones del antiguo Egipto. No sería sino hasta 1937, cuando entró a Inglaterra ayudando a su propagación por el continente europeo. Algunos relieves del antiguo Egipto representan Basenjis junto a otras razas de perros, podencos, galgos y otros. La característica más destacable del Basenji es que es un perro que no ladra, solo emite una especie de aullido o canto. Es de carácter independiente, inteligente y afectuoso. Se recomienda para familias sin niños, aunque habiéndolos, se mostrará educado y paciente con ellos. Si se le deja solo en largos periodos, se mostrará destructivo con las cosas que estén a su alcance. Delante desconocido se comportará de manera reservada. El Basenji debe ser entrenado es de cachorro, ya que es un perro bastante testarudo. Otra característica particular de esta raza es que no emite el olor típico de los perros. Cuando son pequeños son algo traviesos y les gusta morder y de esta forma destruir todo lo que encuentran, razón por la cual se le debe llevar a clases de obediencia desde temprana edad. Una vez que pasa esa etapa, llegan a ser una gran mascota, aunque el espíritu intranquilo y juguetón lo mantienen de por vida. Demuestra deseos de complacer a su amo. A este perro no le hace mucha gracia el agua. Se asea del mismo pasándose la lengua como lo hacen los gatos, lo cual hace que el mantenimiento del pelo sea mínimo. Se le debe permitir hacer ejercicio lo más a menudo posible. Estudios genéticos demostraron que la raza Basenji tiene muy poco parentesco con el lobo, del cual se sabe que desciende la mayoría de las razas caninas y que increíblemente desciende de un ancestro aún más antiguo y común, siendo entonces que el lobo no es su ancestro, sino su primo. Por lo general esta raza posee tres colores básicos en combinación con el color blanco, además de tener el pelo corto y sedoso. Los tres colores son el negro, el castaño, este castaño desde amarillento claro hasta castaño oscuro y el atigrado. Se permite tricolor de negro y castaño en combinación con el blanco. En todas las combinaciones de colores debe tener blanco en las puntas de las patas, en la punta de la cola y en el pecho. Puede tener más blanco pero siempre que no sea el color predominante. Las marcas en blanco deben estar bien definidas de los otros colores. Y bien amigos, hasta aquí nuestro documental de esta maravillosa raza como es el Basenji. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. Recuerden, todas las semanas traeremos los videos de tus mascotas favoritas.